Hola, soy Sergio, profesor de Socratez. Hace unos días os comentaba dos nuevas funcionalidades que teníamos en Node que nos permitían, por un lado, poner la bandera de Watch para hacer un seguimiento de nuestro VAD, igual que hacíamos con NodeMont, y por otro lado, teníamos también esta bandera para poder hacer una lectura de un archivo .em y no tener que usar la librería .em. Esto salió en la versión 18.12, la bandera del Watch, si no me equivoco, y en la versión 20.6 salió la lectura del archivo .em, pero es que ahora en la versión 20.12 ha salido otra novedad en este aspecto. Vamos a comprobarlo primero, que tenga esta versión, creo que sí, tengo la última, la 20.12 estable. ¿Qué ha salido ahora? Pues el tema es que, claro, el problema que teníamos con esta bandera es que siempre leía el mismo archivo, pero puede darse el caso de que tengamos diferentes archivos y que en cada archivo de JavaScript queramos leer un archivo .em u otro. Entonces, lo que han sacado ahora es, pues si nosotros quitamos esta bandera, vamos a probar, por ejemplo, a hacerlo con esto. Vamos a ver qué funciona correctamente, ¿vale? Aquí nos sale el console.log de prueba, que sería este, y bueno, este que tenía del Watch, este lo podemos quitar. Esto, como vemos, lo actualizo, sigue funcionando. ¿Qué han sacado ahora? Pues que yo puedo quitar esta bandera porque a lo mejor no me interesa que esté llamando siempre a ese mismo archivo, si me interesa. Yo creo que es una opción que está bastante bien, pero si no, lo que podemos hacer ahora es llamar a una función que va a estar dentro de process y esta va a ser loadMfile, si no me equivoco. Si yo pongo a esta función, me va a llamar por defecto al archivo .em que tenga en la raíz. Si no tengo ningún otro, no me hace falta que lo indique, ¿vale? Sería lo mismo que indicarle aquí el archivo, aquí entre comillas. Sería lo mismo, ¿vale? Indicarle esto. Y como veis, aquí estoy llamando y esto ya lo coge. Prueba, función, función de node 20.2, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a guardar, vamos a guardar aquí que no había guardado el script. ¿Vale? Bueno, esto, ahora aquí sí que lo voy a tener que cancelar para que me coja el, me coja otra vez el archivo de variables. Y aquí lo tenemos. Prueba, función, de node 20.12. ¿Para qué me vale esto? Pues como decía, porque puede ser que necesitemos llamar en diferentes archivos javascript a diferentesarchivos .em. Entonces, de esta manera podemos decirle en qué archivo o a qué archivo queremos que entre para que nos salga la búsqueda de las variables dentro. Como digo, si no ponemos nada, pues nos cogería por defecto el .em de la raíz. Bueno, si siempre vamos a llamar al mismo, yo creo que la bandera viene bastante bien. Si tenemos diferentes, pues podríamos hacerlo de esta manera. Repito, esta versión. La bandera desde la 20.6 y la función a día de hoy es desde la última versión estable, desde la 20.12. Y espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Gracias.